Hola, mi nombre es Paloma y me dedico al sector de hostelería. Soy del partido Orden y Ley y os invitamos el día 11 de septiembre a las 5 de la tarde a la manifestación que saldrá de la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados para pedir la dimisión de Pedro Sánchez por su mala gestión y arruinar a montones de familias por la agricultura, ganadería, pequeña y mediana empresa y hostelería. Fuera ya, Pedro Sánchez, ya has hecho bastante daño.